¡Tranquilo! 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 ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Tranquilo! 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 ¡Ya está pasando! ¡Ya va pasando! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Chicos! El que se quiera bajar, se puede ir, obviamente, ¿va? ¡Que termine! ¡Que termine! ¡Sí, sí, sí! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Hay que esperar Hasta que pare, hasta que pare Todavía no para, todo vino